María Tosca, estamos hablando de formación y desde cámaras estáis potenciando mucho que se cree una formación desde la base para que los alumnos ya desde el instituto tengan una vocación y se les pueda seguir sin tener que ir a la universidad. Efectivamente, nosotros lo que hemos hecho es, en este marco de fondos europeos, es llevar a cabo un programa que se llama Programa Integral de Cualificación y Empleo dentro de Garantía Juvenil, donde lo que hacíamos es coger a jóvenes, orientarlos desde una base, porque una de las carencias que hemos tenido actualmente, lo hemos comentado en la mesa de debate, es la orientación, falta que el joven sepa qué está pidiendo la empresa y dónde se le puede orientar, entonces empezamos con esta orientación, damos unas competencias troncales, o sea, estas competencias of skills que tanto hablamos, tan necesarias también, damos este tipo de competencias en el programa y luego una formación que nosotros llamamos específica, con un máximo de 150 horas y que va un poco a demanda de lo que la empresa está requiriendo. Tenemos dos empresas que dan el ejemplo hoy, por ejemplo, Alsa, que necesita a estos conductores, y dice, es que el sistema educativo no me está dando la necesaria formación para que yo pueda contratar estos perfiles. Entonces intentamos, con esta formación específica, dar formación a demanda de las empresas. Esto que es lo que hemos estado intentando hacer hasta ahora, es cierto que con este anteproyecto que hemos comentado, ley que está haciendo el gobierno de la formación profesional, puede intentar cambiar un poco, y yo creo que hay expectativas y esperanzas de que esto vaya a cambiar, ¿por qué? Porque se está haciendo formación a la carta, se está permitiendo que ya existía esta formación a la carta, es una formación que hasta ahora existía, pero no estaba reconocida de forma oficial. Lo que va a hacer este anteproyecto de ley, y se propone, es que realmente las empresas puedan hacer esta formación complementaria al título, y que esta formación se reconozca dentro del mismo, dentro de la propia formación profesional reglada. Eso brinda una posibilidad única, y es muy interesante e importante fomentar esta formación profesional. ¿Por qué? Pues mira, porque el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, CDFO, ya lo dice, ha hecho un estudio, una prospección del mercado, y dice que en 2025, en España, el 50% de los puestos de trabajo que se van a requerir, van a ser cualificaciones intermedias, y solo el 16% van a ser cualificaciones bajas. ¿Cuál es la situación que tenemos en España en 2021? Tenemos que el 25% de la población activa tiene esta cualificación intermedia que tenemos que doblar, hasta el 50%, y en cambio tenemos un 35% de la población activa con esa cualificación baja, que solo va a atender al 16%. Es decir, tenemos realmente la necesidad de orientar a los jóvenes hacia un sistema que sea educativo y productivo a la vez, que tenga esa proximidad a la empresa, como es la formación profesional. Entonces, este es el gran reto que yo creo que tenemos todos. Y conseguir, además, los que ya van un poco tarde porque no están en la FP, conseguir repescarlos, gente que igual tiene 30 años y que puedan volver un paso atrás para empujarse, ¿no? Totalmente. Ahí hay otro gran plan que es verdad que se ha planteado por parte del gobierno, y lo acabas de decir fenomenal, que es todo el tema de las acreditaciones de la experiencia de los profesionales. Es decir, hay gente, como tú decías, que viene desarrollando una profesión desde hace tiempo, y lo que necesita es que se le acredite oficialmente esa experiencia que tiene adquirida, ¿no? Entonces, ese es otro plan ambicioso que tiene el gobierno, donde las cámaras de comercio, de hecho, están ayudando y contribuyendo a que las empresas sepan que pueden acreditar a sus trabajadores y reconocerlos, esta experiencia, y a partir de ahí formarles, porque muchas empresas no pueden dar formación. Pierden talento porque, al final, si no saben en qué punto de conocimiento están sus trabajadores porque no acreditan esa formación, no pueden seguir formándolos. Con lo cual, al final, esa acreditación es el punto número uno para dar luego una formación y mejorar la productividad y la competitividad de las empresas. En vuestro trabajo lo importante es que las empresas y entidades como cámaras, que tenéis el expertise y tenéis toda la vocación, seguro que podréis ayudar mucho, no solo a las instituciones, sino también a los propios alumnos. Efectivamente, eso es lo que intentamos desde la Cámara, como bien has dicho, y toda la red cameral, al final son 85 puntos en España, esa capilaridad única que tiene la red cameral. Lo que hemos hecho es estar ayudando a estos jóvenes, captándoles, e intentar, pues bueno, reducir ese abandono escolar, que es un drama. Efectivamente, estamos en el 16% en España, a diferencia del 10% en la media europea. O sea, tenemos que atajar como sea este abandono escolar y reenfocar a la gente a poder continuar, a poder estudiar y a darle una oportunidad de entrar en el mercado laboral. Y existe, porque hay empresas que están demandando perfiles que no están encontrando con el sistema educativo actual. Con lo cual, hay que poder encajar, reducir ese gap entre oferta y demanda. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.